Una familia que vive de apariencias. ¡No puede romper tu compromiso! ¿Qué va a decir la gente de nosotros? Un padre que quiere corregir el pasado. Mi hijo va a ocupar la vicepresidencia. Y tres mujeres que le darán una segunda oportunidad al corazón. Así es mi amor sin tiempo. ¿Cómo es el tuyo? Inicia 15 de julio, 6.30 de la tarde.